Que tú vayas y hagas un show o que hagas el ridículo y después vengan y te hagan memes, así seas hombre o seas mujer, te van a hacer memes. Eso no es violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer es cuando es específico porque sos mujer. Sí, porque bueno, hay denuncias por tema de memes o de sátiras. O sea, seas hombre o seas mujer, si tu estrategia es hacer el ridículo para llamar la atención, te van a hacer memes. Pero si tú definiste que tu estrategia de campaña es esa, pues deberías de estar contento con que te hagan memes. O consciente de que eso va a ser así, independientemente de si seas hombre o seas mujer. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es una violencia contra la mujer, es algo que no pasaría si no fueras mujer. Por ejemplo, como te digo, que es lo que a nosotros las mujeres nos afecta y nos pone nerviosas y nos hace querer irnos o son cosas que nos van a afectar en nuestra vida personal. Que van a decir que uno anda con no sé quién o que uno ha hecho no sé qué cosas. Que si fuéramos hombres no nos afectaría. Esas son las cosas que la gente en política usa en contra de uno que es mujer. Como para asustarlo, pues como para que digan, no, aquí me van a hacer chambres, aquí me van a decir que soy y que no soy, mejor me retiro para que a mí me dejen mi vida tranquila y me quedo en mi casa. Así es como actúa la violencia contra la mujer. Pero que yo voy, hago el ridículo y luego me hacen memes, eso así sea hombre o sea mujer, lo van a hacer. No es violencia contra la mujer. Bueno, a mí me han hecho memes por la manera de que me ríos. Entonces, miren, yo creo que hay que tomarse esto un poco, bueno, también es de reconocer, Felisa, de que si no te gusta el humo no te metas a la cocina. Si vas a estar, porque los políticos son personas expuestas, definitivamente. Cualquier cosa que hagan va a ser del dominio político. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la vida privada de las personas. Yo tampoco, yo tampoco, la gente tiene que ser vista en política por su capacidad, pero a eso vamos, independientemente de sea hombre o sea mujer. Porque si tú decís, la vida privada no tiene nada que ver, pero en las mujeres sí, esa es violencia política contra la mujer. Entonces, si vas a empezar a catalogar a las personas por su capacidad y por lo que va a llegar a ser el cargo, eso lo vas a aplicar para hombres y lo vas a aplicar para mujeres, porque si solo lo aplicas para hombres, entonces sí estás cometiendo violencia política contra la mujer. Es que la diferencia de la violencia política y saber cuándo es show y cuándo es realmente un caso de violencia política o contra la mujer, de cualquier tipo de violencia, ya sea política, ya sea violencia en sí, violencia verbal, es cuando te afectan a ti, cuando es un comentario que si fueses hombre no te lo harían o no te afectaría, entonces es cuando estamos ante un caso de violencia contra la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!